Que se ha mirado el tweet del D33, ¿ya estamos? Ya estamos con los tweets, bro Ya estamos con los tweets Creo que el hecho de estar pagándome una lucha por el ascenso Que no es barato, el tiempo dedicado, el circuito y todo el esfuerzo Y las ganas de depositarse en ello mínimamente Me permiten dar mi opinión acerca de mis resultados No creo que se traduzca en que no sé perder Jaja, vale, acabo de ver mi batalla en Red Bull y es un escándalo El veredicto de la misma, cero ganas de volver a apuntarme La verdad, buen día de las letras galegas Y Capo se metió aquí de por medio Y Capo, ¿qué dijo? Madre mía, Yago, es una batalla igualada en que ninguno estáis a vuestro nivel En una ronda en la que no hay réplica, que puede ser tuya, sí Pero hablar de escándalo y no volver a compartir Es verdad que hay que saber ganar y hay que saber perder también Ah, con beta, es que no me acuerdo, tío Veo tantas batallas que no me acuerdo Estoy un poco la misma que Capo, por supuesto que podría haber sido tuya Y no pasa absolutamente nada, fuiste también merecedor de la victoria Pero creo que a lo mejor en estos casos hacer autocrítica Y relativizar, esos comentarios no iban a nada, amigo Me hace mucha gracia, ¿no? Bueno, para mí fuiste merecedor de la victoria Pero creo que en estos casos es mejor hacer autocrítica O sea, ganas, te tienen que votar Y en lugar de decir Hostia, tío, te la merecían, no te frustres Tío, haz autocrítica Pero ¿qué autocrítica? Si yo he ganado Tendrán que hacer autocrítica a los jueces, ¿no? Lo duro es saber que con la situación actual es casi imposible Que un SRK, un NQP, un Dela tengan opciones con su estilo de ganar competiciones Tenemos que plantearnos todos juntos ¿Por qué te da más opciones de vivir del free? Desarrollar conceptos que hacer que la gente disfrute Todo esto porque MP ha dicho Esos guachos SRK y un NQP son muy buenos, amigo No sé cuál será la solución, pero cuanto antes nos planteemos Que como disciplina hay que cuidar a los distintos tanto o más Que los que son iguales, mejor nos irá A ver, esto es un poco patinado al final, ¿no? De hay que cuidar a los distintos tanto o más Verdaderamente no hay que cuidarlos más O sea, hay que tratar a todos por igual El problema reside en que a los que juegan a cosas distintas Y a cosas más difíciles Normalmente se les tiende a minusvalorar No es al revés que se sobrevalore a los que hagan conceptos O desarrollen conceptos ingenios y tal Es al revés Es que se infravalora a aquellos que se lanzan a la cuarta Sin pensar nada Obvio que hay que recompensar eso porque es más free Para la gente que es ingeniosa o que tiene ese don, ¿no? De pensar rápido Un concepto cualquiera, yo que sé El típico doble sentido de causas que os digo siempre, ¿no? Estoy en Perú y no pongo pausa Porque yo vengo a ganar porque tengo causas Claro, dices tú ¡Guau, ingenio! Esto es la hostia ¡Hombre! ¡Hombre! Es un desarrollo distinto Que yo empezar con Vengo en el Everest Ya, celebre, ves que Ta, 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 ta Y vete tú a saber si se te caen en la cuarta Normalmente a los ingeniosos no Porque van directamente a por eso La construcción en la más pobre Normalmente, pues bueno, la descuidan, ¿no? Sacrifican eso para llegar a la cuarta Los free real, por si catalogarlos O los mente en blanco Empiezan y no saben cómo A los que son iguales Entre comillas Queriendo ser una cuenta que ayuda al freestyle Creo que esta ha sido una patinada gordísima Siempre se puede ayudar a los demás Sin tener que discriminar O hacer comentarios destructivos hacia otros Y sale Blu y dice Es que últimamente lo de discriminar Y hacer comentarios destructivos Está a la orden del día Dentro del mundo del freestyle, amigo Le caen palos a freestyle Es que últimamente tenéis la piel Más fina que nunca ¡Guau! Considerar discriminar O comentario destructivo ¿Crees que sería bueno Que se valoren todos los estilos por igual? Es que no has trasladado eso, bro En verdad, ¿sabes? Y que en las compras Hay variedad de estilo Me parece ventajista Es que no dices Se valoren todos los estilos por igual Hay que cuidar a los distintos Tanto o más Los que son iguales ¿Sabes? Ese es el problema Pero bueno Yo entiendo el mensaje Y el trasfondo, ¿no? La forma, como siempre Entiendo el trasfondo, ¿no? Si tú te consideras igual Que lo demás El problema lo tienes tú, Jesús Yo en ningún momento Te metí en ningún saco Simplemente creo que hay que buscar formas A ver Obvio que Jesús es igual En el sentido de que No es que sea igual Que los otros freestylers Pero tiene como el estilo Que predomina ahora en el free Hace 3-4 años Predominaban las multisilabicas Y las métricas Ahora predomina el ingenio Y los dobles sentidos Y Jesús evidentemente No es un freestylers De técnicas, ¿no? Freestylers ingenioso Y viene FJ y dice A ver Si criticas que SRK no gane Y se vota gente que es igual a otra La última competencia de SRK Que ha sido regional Ya ha perdido contra Jesús El C Igual no descabillado Que se dé por aludido No tenga la poca vergüenza Dice Tiene poca vergüenza Madre mía La que está cayendo La que está cayendo Si dijo algo que es verdad Ni siquiera como la Si le hubiera dicho Que se ha dado otra vez funado A ver Sobre esto Mi opinión Es que hay que poner buenos jurados Es que no hay más Tú si pones jurados Acordes Y diversos Y con un buen criterio Ya está No hay mucho más que debatir De que si hay que tratar igual Mejor, peor Hermano A los SRK De las tal Hay que tratarlos igual Que al resto Si que es verdad Que tienen un factor de diferenciación Que son más únicos Y no tienden Por la corriente del ingenio Que también es igual de válida Que la de las métricas Al igual que pones un tío Que puede ser mi caso Con mayor predilección Hacia las métricas Tienes que poner un tío Con predilección al ingenio Y otro pues un poco Una variante En caso de ser tres Lo idóneo es que seamos cinco Cinco jurados Perfecto Tres Te pueden salir resultados raros En caso de rembolso Y más cuando no se puede votar Entonces A lo que voy Entiendo el enfado de Jesús Creo que Freestyle Rankings Tampoco lo decía Con mal trasfondo Tal vez la última La forma esa de Hay que tratarlos Igual o mejor Tal vez sea un poco Una mala expresión Pero Ya os digo Dentro de lo que cabe Entiendo también La posición de Freestyle Rankings Y en parte la comparto ¿Por qué? Porque tú De diez Freestylers Que salen ahora Ocho Son ingeniosos Y van en el doble sentido Y tal Porque es la corriente Que predomina ¿Que hay que potenciar Más la diversidad Dentro del Free? Sí Porque una competencia Donde los 16 Juegan a lo mismo No es tan divertida Como otra Donde hay Un técniquero Un tío a flow Un tío a punch Un tío a doble sentido Un tío más De escenificación De puesta en escena Otro más encargado La diversidad Ahí está Es lo que debe prevalecer Y en la diversidad Hasta al gusto ¿No? En la variedad En resumidas cuentas Creo que Simplemente Con tener buenos criterios Y tener buenos jurados Dentro de De las competencias Se arreglaría Estos problemas De debates Estériles De tratar Peor Mejor Este El otro La corriente De este De este De la otra Y ya está El problema Que llaman a los de siempre Y van a seguir Llamando a los de siempre Y ya está Y vamos a seguir Como estamos Siempre Porque siempre estamos Con la misma gente Con los mismos argumentos Y las mismas visiones Así que Nada más muchachos Dejen su like Comenten Suscríbanse Vénganse a Twitch A tirar el tema en la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Seguido Rodrigo Quezada Paz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!